El Infider busca con su portafolio de servicios la colocación de 10 mil millones de pesos en créditos para adelantar distintas obras de fomento en los municipios de El Risaralda, por ello mantiene un ambicioso recorrido por las 14 localidades en asocio con técnicos de la entidad. Bueno, tenemos unos recursos muy amplios porque efectivamente los municipios, la cartera que tenemos está siendo muy bien manejada, entonces estos son recursos que efectivamente nosotros volvemos a prestar, volvemos a reinvertir y muchos municipios también nos colocan sus excedentes para que nosotros les demos el manejo financiero. 160 deportistas de 18 disciplinas harán parte de la primera concentración de Risaralda a los Juegos Nacionales versión número 20 para el 2015, que se realizará en la sede de Confamiliar Galicia desde hoy martes 14 de abril hasta el 17 de abril, el próximo viernes. Aparte de sus prácticas diarias, el programa incluye conferencias de capacitación y eventos de integración durante los cuatro días.